Hay una semilla que tiene que ver como con el arrojo, con la valentía, que desbloquea algo también en las personas, como sacudirse el techo, se está aplastando y convencerte de que puedas ir más allá. La importancia de la semilla en mi camino es cuando entiendo que a través de esa semilla tendremos el futuro alimento, tendremos la futura flor, tendremos el futuro, el futuro en sí. LATEN, historias de soberanía alimentaria en el Valle de Calamuchita. Eso estamos viendo, comenzando a ver el tráiler, el anticipo de esta historia de cinco mujeres y los desafíos que encuentran para producir y para acceder al alimento sano y nutritivo para sus familias, junto con las acciones comunitarias que realizan en la búsqueda del buen vivir. Este jueves, pasado mañana, a las 19.30, dentro de lo que es el marco de diferentes actividades en torno al mes de marzo, al mes de la mujer, en torno al 8M, hay una charla en el Centro Cultural Ojo de Barro, en Bolívar 373. Se va a proyectar, LATEN, y va a existir esta charla con las protagonistas. Está organizado por la Cátedra Libres de Soberanía Alimentaria Río Cuarto, también la organización Ni Una Menos, y estamos en contacto con Javier Gruffi, que es el director de este largometraje, cortometraje. ¿Cómo lo definirías? Javier, Paula, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Gracias por la nota y gracias por difundir este tipo de actividades. Esto es un documental que empezó como una serie a través de un concurso del Fomeca que hicimos desde la radio comunitaria El Brote, que funciona acá en Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita. Y terminamos armando con esa serie una película, un largometraje documental que dura una hora y que incluye estas cinco historias de estas cinco mujeres que nos inspiraron y que nos dieron muchas ganas de mostrarla y de contarla para contagiar a otras personas que quieran caminar este camino de la soberanía alimentaria. Bueno, ahondemos un poquito en estos conceptos, más allá de lo que es el documental y estas cinco historias de las que ya te quiero preguntar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y el arte del buen vivir? Que también se ha empezado a instalar de a poquito, con las resistencias, pero que va ganando terreno de a poco, ¿no, Javier? Así es. Y bueno, esto creo que empieza mucho desde preguntarse uno mismo, ¿de qué modo uno quiere vivir? ¿De qué modo uno se quiere alimentar? Y creo que las primeras respuestas que aparecen por ahí son la dificultad, ¿no? Para el desafío, el miedo a hacer una huerta. Yo vengo de una ciudad, vengo de Buenos Aires, y si bien ahora vivo en un lugar más rural, bueno, la verdad que meter las manos en la tierra me es difícil. ¿Ah, sí? Y la verdad que sí, si bien mi casa la hice de barro y tengo mi huerta, la verdad es que me costó, me costó bastante trabajo, pero acá me encontré con mucha gente que tenía los mismos desafíos y que logró vencerlos, y que ver que otras personas con las mismas raíces y con las mismas dificultades lograron hacerlo, bueno, a mí me sirvió como inspiración para poder dar ese paso, que era el que yo quería dar. Y al mismo tiempo con la alimentación, poder decidir de qué modo me quiero alimentar. Esa pregunta también se la hacían muchos vecinos, muchas vecinas, y pude encontrar personas que organizan compras comunitarias de alimentos orgánicos, mujeres que asisten a huertas hogareñas y familiares para poder avanzar en ese miedo de meter las manos en la tierra, gente que se organiza y hace y recupera tierras que no están en uso y que las pone a disposición para que otros que necesitan un pedazo de tierra puedan tener donde tener sus animales, sus plantaciones. Pero me parece, sí, perdón, me parece, vos corregime, que también hay un acompañamiento institucional y de políticas públicas. Me parece que en Villa Ciudad Parque, además, hay como una predisposición en el articulado político y de diferentes organizaciones. Hay como una concepción en donde hay mancomunadamente conceptos transversales, ¿no? ¿No es así? Sí. Una de las historias es de la directora de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque, que logró transformar un predio donde antes se cultivaba soja transgénica y se tiraban venenos en el suelo. Bueno, en ese lugar hoy funciona una huerta agroecológica que depende de la comuna y que todos los alimentos que surgen de ahí se ofrecen a precios muy bajos para los vecinos y vecinas de Villa Ciudad Parque o quien quiera acercarse y también se incluyen dentro de lo que es la alimentación de la escuela primaria y secundaria. Entonces, ese es uno de los modos de poder empezar como a cambiar un poco esto de cómo poder alimentarnos de manera sana y cómo podemos, desde el lugar donde cada uno, porque ella está, Luciana, decidió hacerlo desde el lugar del ambiente de la comuna. Pero cada uno, o sea, lo que invita a la serie también es cuál es el lugar que ocupa cada uno, qué rol tiene en la sociedad y qué es lo que cada uno y cada una puede hacer para poder ir hacia este camino de la soberanía alimentaria. LATEN son cinco historias. Y bueno, contame a partir de esta, además de Luciana, que mencionabas recién, que es directora de Ambientes en la Comuna, con su historia particular, digo, cómo hacer posible el planteo, el desafío de la soberanía alimentaria, el resto de las otras historias y cómo fue tu contacto, cómo fue la parte más creativa, la realización, digo, también todo un desafío ahí. Bueno, desde la realización, esto lo hicimos un grupo de amigos, de amigas, vecinos, vecinas de acá de Ciudad Parque, que siempre trabajamos con el audiovisual y teníamos muchas ganas de contar lo que está pasando acá porque sentimos que es muy lindo todo lo que se da a nivel social, a nivel comunitario. Y nos presentamos en un concurso a través de la radio comunitaria El Brote, que es la radio que funciona acá, y ganamos el concurso y pudimos acceder a realizar este documental. Y un poco lo que nos pasó fue que queríamos contar lo que nos pasa en la vida diaria. Yo vine a vivir acá hace ocho años en lo personal y, bueno, eso, me encontré con la posibilidad de hacer compras comunitarias de alimentos orgánicos. ¿Te fuiste así buscando un cambio de vida? O sea, justamente ahí. Sí, sí, yo vivía en Buenos Aires y siempre estaba con ciertas ganas adentro de irme a un lugar con más contacto con la naturaleza. Y, bueno, la suerte del destino me trajo acá y encontré un lugar donde echar raíces. Y entonces, bueno, a partir de participar de estas compras comunitarias, ahí también encontramos otra historia, que es la de Eugenia, que es la de cómo ella empezó, o sea, ella cuenta en el documental cómo a partir de un vecino que le regala un zapallo de su huerta, eso fue la semilla para ella, para terminar organizando una de las compras comunitarias más grandes que hay en Córdoba, que se produce acá en el Valle de Calamuchita, donde se traen toneladas de alimentos sanos de todo el país, y que uno podría quedarse en el lugar de, bueno, voy al supermercado y no encuentro alimentos orgánicos. Pero siempre hay gente cerca de uno que tiene las mismas preguntas, y hay gente que se empezó a dar respuestas a eso, y siempre hay maneras de empezar a encontrar cómo acceder a esos alimentos. Otra de las historias, porque son, van dos. Bueno, otra de las historias que también a mí me llamó mucho la atención, porque no sabía que estaba dentro de la cosmovisión de la soberanía alimentaria, es la de también poder acceder a la medicina natural, porque la medicina natural nos acerca a los saberes regionales, a las plantas y a todo lo que, las posibilidades que tenemos de sanarnos con lo que tenemos cerca, y a también a todo ese conocimiento ancestral que hay con respecto a cómo curarnos con plantas naturales. Y ahí aparece la historia de Mary, que ella hizo este camino, y hoy hace el acompañamiento a un montón de personas de acá del valle, incluso con, no solo con plantas, con arcilla, con cuencos, es muy grande, es muy amplia la posibilidad de sanarse, y también lo que ella más quiere transmitir es la posibilidad también de uno conocerse y tener soberanía con respecto a la salud, y poder sanarse con propias herramientas y no estar dependiendo, si bien eso es importante y siempre está bueno consultar con médicos y con profesionales, también uno poder entender qué es lo que le pasa a uno y poder sanarse desde ahí, además de acompañarse de una alimentación sana. ¿Y me faltan dos historias, puede ser? Te faltan dos historias, otra es la de Selly, que ella hace acompañamientos de huertas familiares, ayuda a esos impulsos que uno a veces tiene de querer hacer una huerta, pero no saber cómo, bueno, ella es una profesional en ese sentido, y va a las casas y también tiene una red de guardianaje de semillas, entonces también acompaña trayendo semillas y reflexionando sobre la importancia de las semillas en cada uno de los lugares, y cómo cada uno de los lugares tiene que tener su propia semilla, y desarrollarse las plantas desde las características geográficas de cada lugar. Y bueno, ella de hecho también es la que me acompaña a mí en mi huerta, y desde ahí también la conocí. Y después también tenemos la historia de Merce, que es la que logró tomar un predio que estaba abandonado por el Estado, y ponerlo al servicio de la comunidad donde ella vive, para que pueda la gente que tiene animales, o que quiere tener su huerta y que no tiene tierras propias, pueda tener ahí un espacio en donde tener sus animales, sus plantas y organizarse desde ahí. Esas son las cinco historias que se desarrollan en el documental. En el documental que se llama Laten, el porqué del nombre. Y son historias que están vivas, y que es como los latidos, los tenemos todo el tiempo. El corazón está latiendo permanentemente, pero a veces no nos enfocamos, o no estamos escuchando eso, que es el latido que también está en la Tierra. Entonces un poco era poder darle presencia, y poder observar y escuchar eso que está sucediendo cerca nuestro, y que viene de la Tierra. Javier, los documentales son, bueno, siempre el enfoque, la mirada del director y del grupo de trabajo que vos mencionabas, de realización con el que trabajás, pero busca despertar algo en el que mira, ¿no? Y hasta ahora, no sé cuánto tiempo de rodaje lleva Laten, ¿qué has cosechado hasta el momento? ¿Qué charla que vamos a tener en Río Cuarto, por ejemplo, pasado mañana? Digo, si vas sembrando tu propia semilla de esta posibilidad que se puede llevar adelante en Ciudad Parque y en cualquier lugar del mundo, si está la conciencia y las ganas. Exacto, sí, así como me pasó a mí al venir a este lugar y empezar a conocer todas estas historias, me parece que poder seguir sembrando todas estas semillas y que se sigan diversificando y que sigan creciendo y que cada uno y cada una pueda encontrar su manera de conectarse con esto, con la soberanía alimentaria, con el buen vivir. Me parece que, por lo menos, es algo que a mí me encanta difundir, así que agradezco a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y al colectivo de Ni Una Menos por haber organizado esta proyección. Y, bueno, invito a todos los que estén viendo ahora que se sientan, que resuenen con algo de esto y que tengan ganas de acercarse el jueves al Centro Cultural Ojo de Barro para ver el documental, porque también ahí seguramente nos encontremos con un montón de personas que por ahí están en Río Cuarto y que les interesa esto y que se encuentren con personas con las mismas preguntas y con algunas que también ya tengan algunas respuestas a cómo acceder al alimento sano y al buen vivir en el lugar donde cada uno vive, en este caso en Río Cuarto, y poder empezar ahí a tejer también nuevas redes y empezar a transitar este camino. A organizarse. Próximo proyecto audiovisual, Javier. Mira, con el mismo grupo de personas, desde Radio Comunitaria Albrote, sí tenemos otro proyecto que es sobre trabajo, sobre el trabajo, que también lo estamos realizando a través del Fomeca, que es el Fondo para Medios Comunitarios, que en este momento está intervenido y que no sabemos qué va a pasar con las decisiones del nuevo gobierno, pero que estaría buenísimo que pueda seguir adelante porque todo lo que es medios comunitarios y todo lo que es el cine comunitario tiene como mucha potencia porque habla sobre los problemas territoriales del lugar donde uno vive y ayuda a reflexionar y a poder seguir evolucionando y avanzando, no con problemas de otros lugares y de otros países y de otras regiones, sino con lo que pasa entre los vecinos y entre los lugares del lugar. Así que estaría bueno que ese proyecto también pueda seguir adelante. Bueno, ojalá que sí y estaremos atentos a que eso ocurra para difundirlo porque es interesante la mirada. En este caso de Javier Gruffi, director, que está en contacto y que viene pasado mañana a Río Cuarto, Javier. Te esperamos. Así es, ahí estaremos en Río Cuarto en dos días. Gracias, un abrazo. Paula. Bueno, laten, te invitamos 19.30 en el Centro Cultural Ojo de Barro en Bolívar 373. Va a ser la proyección de este documental que dura aproximadamente una hora y la charla con las protagonistas que vienen a contar cómo lo hicieron y a encontrarse con gente que tiene inquietudes y ganas de hacer lo mismo y quizás ya está llevándolo adelante en Río Cuarto. La soberanía alimentaria, la forma de cultivar el arte del buen vivir. Vamos a pausa y la recomendación es de Superbiel que te recuerda que está con vos, que está con tu pyme y que te extiende la posibilidad de tomar un préstamo de 10 millones de pesos para expandirte. Podés consultar más en superviel.com.ar y ya está listo.